Estamos en el preliminar, anoche llegaron los camiones que transportaron todos estos equipos. Imagínate, son ocho camiones de los largos que traen toneladas y toneladas de equipos para poder montar el escenario. Que se complementan con los productores de Mar del Plata. Las luces, el sonido, las pantallas, son de acá de Mar del Plata. Así que bueno, con mucha expectativa. El escenario va a ser aquí en la Plaza Seca. El escenario va a ser acá, sobre ese área donde están trabajando los chicos. Se va a montar el backstage y de ahí hacia adelante, más o menos hasta por acá, va a llegar el escenario que va a 14 metros de altura. Por lo que da. O sea, entra a medida de este lugar, que va a ser el lugar más exclusivo de toda la gira. Por el ambiente, por lo pequeño que es, 1.100 personas nada más de capacidad. Y es tan pequeño que de donde se siente lo van a ver perfecto. Esto es una inversión maravillosa y millonaria, ¿no? Que se apuesta a la ciudad de Mar del Plata. Sí, es un gran esfuerzo y quiero recalcar directamente que si el apoyo del visionario de Mar del Plata, que fue el hombre que revolucionó Mar del Plata, el señor Aldrey, que nos ha apoyado cuando entendió el tamaño de esta producción, de una manera tan grande que, como yo le comenté, le digo, usted debería ser el productor, porque sin usted esto no se hubiese podido hacer, verdaderamente. Y la voluntad expresa de Flavio de querer venir a Mar del Plata con extravaganza 10 años antes de irse a Canadá. ¿Flavio Mendoza se debía a una visita, a una última visita a la ciudad de Mar del Plata? Sí, sí, él durante estos 10 años de historia de Flavio, era una de innumerables temporadas previas a esos 10 años ya, porque él empezó desde muy chico. Entonces Mar del Plata es como verdaderamente lo que es, ¿no? Una ciudad mágica que también la ciudad nos ha apoyado, el centro comercial, el hotel, todo, todo el mundo ha puesto su grano de arena, pero el señor Aldrey puso un cerro. ¿En qué días serán las funciones? Mira, vamos a aprovechar el canal 2, que es el canal oficial de extravaganza en Mar del Plata, para anunciar la tercera función. Tenemos función el día sábado a las 21 horas, el día domingo a las 21 horas, y ahora por la gran recepción que ha tenido el show en Mar del Plata, vamos a abrir la tercera función, en este momento. O sea que van a estar a la venta. Yo sé que van a volar las plateas altas, sí, porque duraron muy poco a la venta. Así que muy contentos, muy contentos. ¿Quién quiere perderse? No, 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 espero, porque también la inversión de este show es irrecuperable. Nosotros estamos haciendo esto en agradecimiento a Mar del Plata, porque se lo merece, porque forma parte de la historia de Flavio, y a pedido de él vinimos. Y para mí, traer mucha de la historia que une a mi familia en el mundo del espectáculo acá, el señor Aldrey recordó todas esas historias, y es un reto muy grande. Y lo van a ver cuando vean el show. La gente se queda con la boca abierta, no entiende cómo se trajo todo esto acá, porque hay piletas hidráulicas, escenarios hidráulicos, plataformas que salen del agua, 70.000 litros de agua, temperada a 38 grados, escaleras por los costados como un teatro, una producción de primera, que logró, lógicamente, llegar tan alto que consiguió Flavio lo que era su último reto, la internacionalización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!